Con papeles o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le huele Dile que ya te perdió que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te pato y que te gusta un mudele Dile que no te amé, que no te busqué Dile que te perdoné por lo que hiciste y que no te busqué Al final tú estás con quien te guste y yo te gustó Dile que yo soy el que te mueve el piso al tiempo Usted con papeles o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ya te perdió que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te pato y que te gusta un mudele Dile que no te amé, que no te busqué Dile que te perdoné por lo que hiciste y que no te busqué Al final tú estás con quien te guste y yo te gustó Dile que yo soy el que te mueve el piso al tiempo Usted con papeles Dile que yo soy el que te parte, que no te toque y tú te vienes Dile que ese pirri que no pare, que por ti yo me tiro al mudele Dile que camine hasta que suene todo lo que acabe Dile que se le que esté enojado y prene Dile que se corre hasta que se le suene Conmigo tú estás listo, tú estás tú también de fuego Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ya te perdió que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te pato el que te gustó como un mudele Dile que no te amé, que no te busqué Dile que te perdoné por lo que hiciste y que no te busqué Fui en tu saco, que este es usted, y yo te junto. Dile que yo soy el que este me puso este poco. Ey, 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 ey. Dile que ya se acabó. Dile que ya se acabó. Dile que se ponga un estoque. Escondé ya voy. Yo fui el que le congo y por eso sé que estamos chiquis. Déjalo, déjalo, déjalo. Dile que para tu chocho. Dile que tú eres mía y no te importa así. Dile a que ella te perdió, que tú tienes, que te celé. Dile a que ella te perdió, que te gusta como un dele. Hey, 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 hey. Dile a que te vale, dile a que te vale. No, no. Estarariado porque te lo ven. Que mi yo estoy pa' rato, esto lo sabe. Ya te recuantaríamos otra cosa, cómelo Fernando. ¡Suscríbete al canal!